Cachoeira. ¿Qué significa cachoeira? No tengo la menor idea, pero me suena a algo positivo, no sé, algo... juerga, por ejemplo. Pues tampoco tengo ni idea de qué puede ser melancia, pero vamos a decir que es un dulce. ¿Qué? Sandía, bueno. ¿Desamar? ¿Odiar? ¿Qué significa ita? Vamos. Ostras. Bueno, necesito un intensivo, un curso intensivo de portugués elemental, pero mira que es una lengua bonita y parece mentira que la tengamos tan cerca y la desconozcamos tanto. Arrepiar es como... acrecentar. Tener escalofríos. Ay, Dios mío, no doy ni una. Qué vergüenza. Qué vergüenza.